Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y en los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justo y piedad de la mente, aguardándonos la esperanza bienalenturada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por vosotros para debilarnos de toda iniquidad y rupicaz, para ser un pueblo propio, celoso y buenas pocas. Amén. This morning's scripture, I read Titus chapter 2, verses 11-11. For the grace of God that brings salvation, as the purest law of men, christianess, denying ungodliness, unworthy lust, we should be sovereignly, righteously, ungodly in the present age, looking for the blessed hope and glories appearing with our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us, that he may redeem us from every long esteem, and purify for himself his own special people, and set us for good works. Amén. 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 Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana, les llamo la bienvenida a nuestra segunda parte de nuestra adoración. Good morning to all of you, and we welcome each one of you to our second part of our worship service. Para todos ustedes que nos están sintonizando nuevamente por medio de Facebook, bienvenidos, y esperamos que la palabra del Señor sea de gran beneficio para todos ustedes por esta mañana. For those of you who are viewing us to meet for Facebook, we welcome you once again to our second hour of worship, and we hope that the study of God's Word will be beneficial to you as it is to all of us. Para los que estamos aquí hermanos, le damos gracias a todos ustedes que nos están visitando en esta mañana. For those of you that are here, we welcome those of you that are visiting with us this morning. Yo sé bien que algunos de ustedes ya tienen tiempo de estar visitándonos y estamos contentos por esto. I know that some of you have been visiting us for quite some time, and we're happy for this. Queremos decirles que estamos aquí para ayudarles con cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener. Queremos ayudarles para que se acerquen más a nuestro Señor Jesucristo. Queremos ayudarles para que se acerquen más a nuestro Señor Jesucristo. Si acaso usted está listo para entregar su vida a Cristo Jesús, nosotros estamos listos para ayudarle. If you are here and you're ready to turn your life over to our Lord Jesus Christ, we are here to help you. Si acaso tiene alguna pregunta o confusión aún todavía, estamos listos para ayudarle para que pueda quitar todo esto de encima de su mente. If you have any questions, or if there is something that's confusing you concerning what you need to do, we're here to help you in any way that we can. Queremos nosotros ayudarles en su vida espiritual. We want to help you in your spiritual life. Para nosotros quienes somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús, y pues aún todavía no hemos colocado en una congregación y andamos buscando, esperamos que se nos considere en su búsqueda. For those of you who are members of the body of Christ and who are members of this congregation and are seeking to place membership in a congregation, we would like for you all to consider us. Si acaso esto es una consideración de parte de usted, pueden hablar con ustedes. En los domingos por la mañana, hermanos, hemos estado estudiando sobre la responsabilidad del cristiano. Sunday morning, we have been studying concerning the responsibility of the Christian. La semana pasada, tuvimos estudiando concerniente a la responsabilidad del cristiano hacia el gobierno civil. Last Sunday, we were able to study a portion of scripture which deals with the responsibility of the Christian towards civil government. Sin embargo, en esta mañana quiero estudiar con ustedes el tópico, la responsabilidad del cristiano hacia la congregación. This morning, I would like to study with you the responsibility of the Christian towards his congregation. And for this, I would like to start off with the scripture written in Ephesians chapter 2 and verse 10. Esta escritura va mano a mano con la escritura que se leyó de Tito, capítulo 2 y versículo 14. El apóstol Pablo dice en Ephesios capítulo 2, versículo 10 de la siguiente manera. The apóstol Paul says in Ephesians chapter 2 and verse 10, the following. In Ephesians chapter 2 and verse 10, it is the apóstol Paul that writes to the brethren there in Ephesus and he says the following, none of works, lest anyone should boast, for we are his workmanship, I read verse 9, for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Este versículo será nuestro versículo audio, es decir, el versículo central de lo cual vamos a estar nosotros viendo alguna responsabilidad que el cristiano tiene en la congregación. This scripture, Ephesians chapter 2 and verse 10, is going to be a golden text. It is a text that mentions to you and me, the responsibility that the Christian has, but this morning we are going to be talking the responsibility that he has, or she has, towards his congregation. En esta mañana vamos a estar dando la responsabilidad que el cristiano tiene hacia la congregación. Y primeramente miramos nosotros en el versículo 2 que usted y yo como cristiano no hemos entrado en un vacío, no hemos entrado en un espacio, sino que hemos entrado en una congregación compuesta de muchos miembros, pero que es un solo cuerpo. Aquí lo dice el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 12 y versículo 20 en adelante. Whenever you read the scripture, you will notice that this verse, the apóstol Paul, is emphasizing that we do not enter into a vacuum. We do not enter into something that there is no obligation or responsibility. We enter into a group of people that we consider our spiritual family. Nonetheless, the apóstol Paul says that we have certain responsibilities once we enter into the congregation. You know, the congregation is made up of many members, but it's one unified congregation. We notice this in 1 Corinthians chapter 12 and verse 20 to 21. Therefore, we see that this is our responsibility as a Christian to be responsible, de ser responsables. Pero la pregunta entonces se presenta delante de nosotros. Therefore, there is a question before us. ¿En qué debo de ser yo responsable hacia la congregación? ¿Dónde existe mi responsabilidad hacia la congregación? Y para contestar esta pregunta, pues hay varias maneras en cómo podemos acercarnos. En order for us to answer this question, there are several ways that we can answer. Pero en esta mañana quisiera yo decir que primeramente la responsabilidad mía hacia mi congregación es la santificación. Pero primero de todo, me gustaría responder esa pregunta en la siguiente manera. Mi responsabilidad para mi congregación es la santificación. Holiness. Holiness. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 7 y versículos 1 y 2 de la siguiente manera. 2 Corintios capítulo 7 y versículos 1 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En 2 Corintios capítulo 7 y versículos 1 y 2 de la siguiente manera. In 2 Corintios capítulo 7 y versículos 1, notice that the Apostle Paul makes reference to the brethren there at Corinth. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiámonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Notice what the Apostle Paul says here in 2 Corintios chapter 7 and verse 1. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Hay dos cosas en las cuales le quiero llamar la atención. Concediendo este versículo, there are two things that I would like for you to consider as we study this verse. Primeramente, la palabra perfeccionando. First of all, the word perfecting. Y segundo, la palabra santidad. Second, the word holiness. Cuando nosotros miramos estas dos palabras juntas, nos da a entender que es, que el Apóstol Pablo está hablando de un proceso que tiene un principio y que tiene un fin. Pero que en el proceso es con el fin de lograr una santidad en mi vida. Whenever we look at these two words, we clearly understand that the Apostle Paul is making the brethren there at Corinth to understand concerning the process of sanctification or the process of becoming holy. He's emphasizing that there is a beginning and that there is an ending in this process. And therefore, it is established that this verse is a declarative verse. Whenever you start, whenever you study hermeneutics, you're going to learn a little different phrases or words. And one of them is that some of the verses in the New Testament, well actually some of the verses in the Bible, they're either declarative verses, or they are descriptive verses. And in this case, the Apostle Paul is simply declaring something that should happen in the life of the Christian. When we look at 2 Corinthians chapter 7, verse 1, we can see that here the Apostle Paul is describing, or, pardon, he is declaring a process that should be carried out in my life. When we study the study of hermeneutics, we find several phrases that come to teach different things. And one of them is that when you and I read the Bible, we find articles that are declarative and verses that are descriptive. The verses that are declarative simply no is declaring something that you and I have to be able to carry out. However, it is not declarative the description of the process or how to carry it together. So, that would be something that you and I have to be able to carry out in our study panorámico of the Bible. For what we look at, we look at that this verse is a declarative verse, and it is declaring that there is a process that has a point A and that has a point Z, that is, a principio y un fin, un alfa y un omega. And, for lo tanto, miramos nosotros que mi responsabilidad para mi propia vida hacia la congregación en la cual yo soy miembro, tengo que someterme a este proceso para poder llegar a un punto final en el cual Dios quiere que yo llegue para poder ser útil, para poder ser usado por Dios para que pueda así cumplir mi trabajo, mi responsabilidad en la congregación. So, therefore, whenever we look at 2 Corinthians chapter 7 and verse 1, and we see that this is a declarative verse, not a descriptive verse. We notice that it is making me aware of my responsibility that I have towards the congregation. I have to be involved in a process that is going to make me holy, that is going to consecrate me, that is going to set me apart from the world. I owe this to my congregation. And the reason why I owe this to my congregation is because it is the will of God. God has a purpose for me, and He is going to use me in such a way that I am going to become beneficial and not a burden to the congregation. I am going to be used by God to do wonderful things within the congregation. God cannot use me if I do not proceed with the process. And that is a responsibility that I have. Now, the second thing that I want you to understand in 2 Corinthians chapter 7 and verse 1 is the phrase, in the fear of God. The second thing that you and I have to understand in 2 Corinthians chapter 7 and verse 1 is the phrase, in the fear of God. In the process in which I am going to be involved, it has to be a process that is according to the reverence, to the will of God. It is what it means to be the phrase. It is to say, it is to say, no I can be the Lord what I think is okay. No I can be the Lord what I believe that I will be able to help to help the congregation. It is to say I have to stay on the will of God. Because at the end of all this, I want to fulfill the will of God. It is to say, the will of God. And I want to use God to be the benefit of the God. de ser la calidad, la cualidad del carácter de la iglesia. Y eso es el propósito. Whenever we look at 2 Corinthians 7, verse 1, the praise and the fear of God, it simply means that what I do within the process that has been put before me has to be according to God's will. I cannot do things according to my will. I have to be submissive to the instructions, the direction, the guidance that God has given me in this book towards my life. And the reason for that is because one that fulfills the will of God is going to bring the character that God wants the church to have. It is going to demonstrate the quality, the quality of God within the church. It is going to make the church reflect the character of God. And this is what Jesus Christ is making reference to in Matthew chapter 5 and verse 48, when he talks about let us be perfect like our Father, which is in heaven, is perfect. Y esto es, hermanos, lo que Jesucristo nos habla en Mateo capítulo 5, versículo 48, cuando dice, ser pues perfectos como nuestro Padre que está en los cielos, es perfecto en Mateo 5, 48. Llevar la congregación a una cualidad, a un carácter semejante a Dios. Y la razón bueno, ¿por qué debemos nosotros hacer todo esto? Para que Dios sea glorificado. Ahora, en este proceso del cual hablamos nosotros sobre la santidad, el actor, si acaso posa la palabra esa, o la persona principal en el proceso es el Espíritu Santo. Nota lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 4. En Romanos capítulo, en Romanos capítulo 1, versículo 4, dice la palabra de Dios lo siguiente. Romanos capítulo 1, versículo 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Fue la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo aquí nos está declarando que Jesucristo fue declarado con poder según el Espíritu de santidad. El Espíritu es la persona o el agente que nos habrá de ayudar en el proceso del cual ya nos comunicamos para que pueda llegar yo a la santidad. Un versículo, hay varios versículos que se usan en nuestro samento, pero quiero solamente usar uno. Se encuentra en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13. No sé lo que dicen. Segundo a los tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para la salvación, con atención a la siguiente frase, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora, whenever we talk about the process, you need to be mindful of the agent who is involved in helping us in order for you and I to reach consecration or santification in our life. And that is the Holy Spirit. I want you to read with me Romans chapter 1 in verse 4. In Romans chapter 1 in verse 4, notice what the Word of God says. And declare to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. The Apostle Paul is making a declaration that the Spirit is the agent that God has sent in order for us to be able to be consecrated, in order for us to reach that holiness that Paul talks about in 2 Corinthians chapter 7 in verse 1. Now there is a lot of passages in the New Testament which alludes to that fact. Nonetheless, I want to read to you one which is found in 2 Thessalonians chapter 2 in verse 13. In 2 Thessalonians chapter 2 in verse 13, notice what the Apostle Paul says. But we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through santification by the Spirit and believe in the truth. Here the Apostle Paul goes a little bit deeper into the process in other words. In other words, he is mentioning that the Holy Spirit is the agent, but that the agent uses the Word of God, the Word of Truth, in order to be able to accomplish its purpose, its goal, and which is the sanctification. And of course this goes hand in hand with what Ephesians chapter 6 in verse 17 says. In Ephesians chapter 6 in verse 17 says, And take the helm of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. The Apostle Paul is saying that the Spirit uses the sword. Hebrews chapter 4 in verse 12 makes us aware of the fact that the sword is the Word of God, which also here in verse 17 alludes to that. But look at us also, brethren, that here in 2 Corinthians chapter 2, verse 13, the Apostle Paul speaks a little bit more concerning the process. He says that the Spirit is the agent, the agent or the agent that God uses for the sanctification, but he says that this agent uses the Word of God to fulfill his purpose. And look at us that in Ephesians chapter 6 in verse 17, there clearly the Apostle Paul declara this. And take the helm of salvation and the sword, it says the Spirit, that is the Word of God. The sword, we know well that Hebrews chapter 4 in verse 12, we know that the Word of God is the same as this verse that is written here. So that then, my responsibility as a Christian, as a congregation, is that I enter in this process and can come to the end of this process. You can come to the end of this process. Only if you know that you are advanced, you are now in this process, you are now in this process. para que la iglesia no pueda, para que la iglesia no sufra, para que la iglesia sea victoriosa en la comunidad en la cual está colocada y para que venga a enseñar la grandeza de Dios. So therefore, whenever we look at this first part, we notice that I have a grave responsibility to be involved in this process, not only to enter this process, but also to be able to finish the process. Only you and God know how advanced you are in this process. And it is necessary for us to come to the completion of the process in order that the congregation can do wonderful things in the community which God has put the church in. Because God has us to do His work. And God uses us to do that. And by being holy, consecrated, we will go a long way and put them in that purpose of God. Pero segundo, hermanos, miramos nosotros que otra responsabilidad que yo tengo hacia la congregación es de ayudarle en crecer numéricamente. Hemos hablado de un crecimiento espiritual, pero también tengo la responsabilidad de ayudarle a crecer numéricamente. Second, as a responsabilidad, I have a great responsibility as a Christian to be able to help my congregation to grow numerically. Not only spiritually, but also numerically. Miren, cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió o fue resucitado entre los muertos, consideren pues lo que le dice a los apóstoles en una de sus apariciones hacia ellos. En Mateo capítulo 28 y versículo 19, noten lo que les dice. Aquí le está hablando únicamente a los apóstoles. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este versículo, Jesucristo le está diciendo a los apóstoles, ustedes tienen una responsabilidad. Y la responsabilidad que ustedes tienen es de salir y hacer que la iglesia, la cual se habrá de establecer dentro de unos días, crezca numéricamente. Está hablando de números. Hacer discípulos, está hablando de números. Y tan importante era este consejo a sus discípulos, que la vuelve a repetir diez días antes de ascender hacia el trono. En Hechos capítulo 1, versículo 8, noten lo que les dice Jesucristo nuevamente a sus apóstoles. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Jesucristo nuevamente les vuelve a recalcar lo importante que da la responsabilidad de ellos de hacer la congregación o la iglesia crecer numéricamente. Y todavía no se había empezado la iglesia. Pero dice Jesucristo, tú o ustedes tienen una responsabilidad de hacer crecer numéricamente a la iglesia. Y este consejo no solamente se los dio a los apóstoles, pero regresando a Mateo capítulo 28, nota lo que dice el versículo 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nuevamente le está hablando Jesucristo a sus apóstoles. Pero ahora aquí le está diciendo, aquellos que ustedes van a hacer crecer la iglesia numéricamente, tienen la responsabilidad de enseñarles a ellos que ellos también tienen una responsabilidad hacia la iglesia de hacerle crecer numéricamente. Y esto mirando nosotros, que los apóstoles les enseñaron a los discípulos, en Hechos capítulo 2 y versículo 42, en Hechos capítulo 2 y versículo 42, dice Lucas el escritor, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y las oraciones. Aquí no nos da solamente, concerniente a la adoración, pero que de las otras cosas que Jesús les había enseñado a sus discípulos. Jesucristo les enseñó a sus discípulos, su responsabilidad es de hacer la congregación crecer numéricamente. Y miramos nosotros entonces que este crecimiento numérico, lo podemos ver nosotros en Hechos capítulo 4 y versículo 4, en donde dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones serán como cinco mil. Usted añade cinco mil a tres mil de Hechos 241, ya son ocho mil miembros de la congregación en Jerusalén. Pero luego miramos nosotros que dice, Hechos capítulo 5 y versículo 12, lo siguiente, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salamón. De los demás, el 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, ya nos da una cifra, pero en el versículo anterior, eran ocho mil, aquí pues dice que crecieron grandemente. Entonces miramos nosotros que la responsabilidad que tuvieron los cristianos, los apóstoles cristianos, esa responsabilidad también la tengo, de hacer la congregación crecer numéricamente. Claro que dentro del cuerpo hay diferentes miembros con diferentes dones que se encargan de hacer el resto del trabajo para perfeccionar a los santos, pero mi responsabilidad es de hacer crecer la congregación numéricamente. Recuerde que nosotros como cristianos, el apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, de la siguiente manera, Mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdote y nación santa, pueblo querido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que odiamó de las tinieblas a su luz admirable, y cuando usted y yo anunciamos las virtudes de aquel que odiamó de las tinieblas a su luz admirable, va a haber crecimiento. El crecimiento no viene por mi predicación, el crecimiento viene mediante Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 7 y 8, Él es el que hace crecer a su iglesia, pero mi parte es de predicar y enseñar, ayudar en el crecimiento numérico. Otra responsabilidad que yo tengo como cristianos es poder ser capaz de ayudar a la congregación crecer numericamente. Ahora, cuando vas a ir a Matthew 28 y versículo 19, vas a ver que Jesús Cristo está hablando a sus apóstoles después de su resurrección. Él appeared a ellos varios veces. En esta ocasión, Jesús Cristo le dijo a sus apóstoles, Therefore, go ye to all the nations, baptizing them in the Father, the Son, and the Holy Spirit. En este versículo, we notice that Jesus Christ is making reference to the apostles. Your responsibility is to make the church grow numerically. Now, the church had not been established by that point at that time. But once again, when Jesus Christ appears to the apostles for another occasion, in Acts chapter 1 and verse 8, he makes them aware of the fact that they have to be witness in Jerusalem, Samaria, and throughout the whole world. Once again, he's emphasizing their responsibility in making the church grow numerically. And we notice that they took their responsibility seriously. Jesus Christ not only told the apostles that, but he told the apostles, the people that you baptize, which now become members of the body, they also have to be taught the same thing. When you go to Matthew chapter 28 and verse 20, you will see that. And therefore, whenever you see the whole panoramic picture, you will notice that the church grew from 3,000, Acts 2.41, to 5,000, that's 8,000, Acts chapter 4 and verse 4 and following. And then you have several verses where the church keeps on growing numerically. How many members were there in the church of Jerusalem? I don't know. But it grew. It grew numerically. And for us as Christians, we also, according to 1 Peter chapter 2 and verse 9, have that responsibility to make the church grow numerically. We do that by teaching the good news. Our business is not to make the church or the person be obedient to the word of God. God is going to increase. But my responsibility is to help in that manner in order for the church to grow numerically. Y por último, hermanos, porque al tiempo, bueno, al tiempo no me termino. Pero miremos nosotros que estas dos responsabilidades son bastante importantes. como cristianos tengo yo la autoridad o tengo la responsabilidad más bien de crecer numericamente y también de crecer espiritualmente. como cristianos y como miembros de esta congregación mi pregunta a usted es ¿cómo estamos cumpliendo esta responsabilidad en nuestra vida? Únicamente usted sabe bien esto. Y Dios porque todo está desnudo dice Hebreos 4.13 delante de Dios. Dios conoce todo. Dios sabe todo. Y si en esta mañana está fallando en alguna de estas áreas le invitamos para que corrija su vida y pueda alinearse a la voluntad de Dios para cumplir su responsabilidad hacia Dios. Esta mañana si acaso hay alguna persona que quiera ser obediente al Evangelio estamos listos para ayudarle. No queremos forzarle pero si queremos decirle que es importante que usted sea salvo de sus pecados porque usted no está seguro qué tanto tiempo va a vivir en esta tierra. Y sería mejor que esté preparado. Tiene aseguranza para su casa porque no sabe cuándo va a pasar algo que va a tener que reemplazar su casa. Tiene aseguranza para que lo tengan una sepulta porque no sabe cuándo va a morir y no quiere dejar esta tarea a la iglesia o a su familia. Tiene aseguranza para su carro porque no sabe cuándo va a venir a chocar. Tiene aseguranza para todo pero para lo que realmente importa su vida espiritual va a dejar la decida y le queremos ayudar en esta mañana para que haga la edición correcta. Esta mañana as we come to a close we have looked at two responsibilities that I have to the church. Number one to grow spiritually and number two to grow numerically. But this morning if there is someone among us that wants to make things right with God we hope that you do so. You are a member of the body of Christ and you have fulfilled the responsibility we want you to come into the alignment of God's will. to be able to fulfill his will. If you are someone that has not been obedient to Jesus Christ we would like for you to take that step which is necessary in your life. You know think for a while. You have insurance for your car you have insurance for your house you have life insurance in case something happens to you but what about the spiritual in your life? the best insurance is to be in Christ and if we can help you this morning why don't you come as we stand and sing what's the deal thank you sir thanks to God that has allowed to our brother to put his word in this morning in the study like the predication we are praying for our brothers that predicate his word in all the parts of the earth and in this place we are going to do our brothers the canto I can 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 I can